Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Atento siempre a la rienda Magiana en el redondel Quiere presumir de prensa De boile y paso ligero De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Y hasta el caballo en la plaza Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Y hasta el caballo en la plaza Cabriolas de colores Va dibujando su pata Y hasta el caballo en la plaza Caballo de Rejoneo Como repica su caco Su caco por el albero Y el toro negro y el toro bravo Se acaricia la cola De mi caballo De mi caballo Y el toro negro y el toro bravo Se acaricia la cola De mi caballo De mi caballo Caballo de Rejoneo Que apenas tiene en la plaza Que apenas tiene en desierva Y va castigando Llego a con su alegre Y con toro leo Y allí arriba en la bejeza Amigo de un toro negro Y juega y corre con él Hasta que llega al encierro Caballo de Rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el re hotel Quiere por estúpido y de trenza De baila y pa' solear De fruta y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Y hasta el caballo En la plaza Caballo de Rejoneo Y hasta el caballo En la plaza Caballo de Rejoneo Cabriolas de colores Batimos aptos tu patas Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Y hasta el caballo En la plaza Cabriolas de colores Batimos aptos tu patas Y el toro negro Y el toro bravo Que acaricia la moda De tu caballo Caballo de tu caballo Caballo de tu caballo Caballo de tu caballo Que mala suerte Que mala suerte Que la del calorío Casi de muerte Casi de muerte Casi de muerte Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo Caballo de Rejoneo